El juez federal Fernando Poguiña sostuvo que la situación del narcotráfico en Tucumán es grave, a la vez que pidió a las autoridades del Poder Ejecutivo local que declaren el estado de emergencia. En ese sentido, el gobernador de la provincia, Juan Manzur, respondió. Me parece bien la reflexión del señor juez. Creo que esto nos tiene que hacer extremar todas las medidas de prevención, nos tiene que obligar a redoblar todos los esfuerzos, a plantear un trabajo mucho más intenso y en forma conjunta. La droga es un gran flagelo en la Argentina, la droga es un flagelo en el mundo. Los delitos vinculados a las drogas son cada vez más complejos y obviamente esto es lo que hay que articular. Esto excede muchas veces lo que es la capacidad de respuesta de una sola jurisdicción. Y son delitos que tienen que coordinarse con otras provincias y delitos que tienen que coordinarse con la fuerza federal. Y felizmente ahí Tucumán ya dio un paso hacia adelante, que cuando fue la erradicación de esta agencia federal en la provincia de Tucumán, que está Gendarmería, que está la Policía Federal, que están todas las fuerzas de seguridad y la ampliación en poco tiempo más de otro destacamento de Gendarmería en el sur de la provincia, en Hacheral. ¿Ugirió la posibilidad de que se debe declarar la emergencia en este sentido de Tucumán? ¿Se va a hacer? La vamos a evaluar, sí, obviamente la vamos a evaluar. Es la sugerencia de un señor juez federal, digamos, con lo tanto hay que evaluarla y tenerla en cuenta.